Esta mañana han comenzado en el Parque del Malleto... ...los trabajos de prospección que la Junta de Andalucía... ...está llevando a cabo en distintos puntos de la comunidad autónoma... ...para actualizar el mapa de fosas comunes en Andalucía. El Teniente de Alcalde Delegado de Recuperación de la Memoria Histórica... ...Antonio Franco ha estado presente en el inicio de estos trabajos... ...que está ejecutando la Universidad de Cádiz... ...sediante un convenio con la Delegación Territorial... ...de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Desde la Delegación de la Memoria Histórica hemos intentado... ...que este momento, que tuviera lugar este momento... ...no sabemos que va a salir de estas prospecciones... ...está claro que, bueno, restos tiene que haber... ...porque esto ha sido un cementerio municipal, ¿no?... ...pero esta parte de atrás del cementerio donde dicen... ...los más longevos... ...nuestros vecinos más longevos... ...las dos localizaciones... ...que eran entonces niños de aquella época... ...niños, adolescentes... ...que aquí fusilaban y enterraban a la gente, ¿no?... ...durante la guerra... ...por lo tanto, creemos... ...que pueda haber aquí una fosa común... ...de hecho, compañeros de la CNT de Jerez... ...celebran todos los veranos... ...un acto en memoria de fusilados aquí... ...y que se suponen, que no han sido nunca encontrados... ...que se suponen que están enterrados en la fosa común aquí... ...en este parque del Mañeto. Bueno, se está... ...por parte de la Consejería de Cultura... ...el Área de Memoria Histórica de Andalucía... ...se está actualizando... ...se está llevando a cabo la actualización... ...del mapa de cosas como él... ...el último mapa es del año 2010... ...donde aparecieron, se localizaron 640 fosas comunes... ...de la posguerra y durante la guerra civil... ...y lo que está haciendo ahora la Junta de Andalucía... ...ya digo, la Consejería de Cultura... ...es actualizar esta fosa, este mapa de fosas, ¿no?... ...puesto en contacto a requerimiento de la propia Consejería... ...puesto en contacto con la... ...la sección de Memoria Histórica de Rota... ...nos dieron dos posibles lugares... ...donde podría haber fosas comunes... ...en nuestra localidad... ...una es el Parque del Mañeto... ...donde nos encontramos ahora... ...y otra es la zona de... ...la Valcárcez, la barriada Valcárcez... ...donde había un cementerio que por lo dicho... ...en los años 39, 40 y tanto... ...convivió con... ...con este cementerio también, ¿no?... ...era compartido... ...después los rechos de aquel cementerio... ...se trasladaron aquí... ...pero parece ser que... ...por tradición... ...por emisión oral... ...porque no hay... ...está claro que no hay documentos escritos... ...sobre estos sucesos... ...pues... ...por eso se está haciendo las... ...las retroexperciones aquí... ...en Corelgio Radar de la Universidad... ...de Cádiz... ...a petición del Ayuntamiento de Rota... ...para ver si efectivamente aquí hay fosas comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!